Bueno, aparte del Redmi Note 8T que tengo aquí conmigo, hoy Xiaomi también presenta su nuevo Mi Note 10. Un teléfono esperadísimo, filtradísimo y que sí, tengo en mis manos. Lo que vamos a hacer en este vídeo, eso sí, es salirnos un poco de la tónica habitual de los vídeos que hasta ahora hemos estado grabando para el canal del output y vamos a hacer, sí, un unboxing. Vamos a ello. Bueno, lo primero que llama la atención, sin lugar a dudas, es el diseño de su caja. Yo no sé si hace falta que te diga a qué caja, a de qué otro teléfono se parece, pero bueno, por si acaso te pilla totalmente despistado, la verdad es que su diseño se parece bastante al del Note 10, pero de Samsung. Vamos a ir abriendo la cajita y a ver qué nos encontramos. A ver... Bueno, pues lo primero que nos encontramos, evidentemente, es el teléfono, el Mi Note 10. Ahora os voy a enseñar un poquito más detalles del terminal, pero antes vamos a seguir viendo qué otras cositas hay dentro de la caja. Ahora quitamos el plastiquito y esas cosas. A ver si consigo... Aquí pues vendrán, en la cajita esta, vendrán las cositas típicas, por el pinchito para cambiar la tarjeta SIM, todas las instrucciones del teléfono y una funda para el terminal también, que es de color negra, me parece. Sí, de color negra. Y por aquí no hay muchas grandes sorpresas. El cargador, su cable, USB-C, y nada más, no hay ni auriculares ni ninguna otra sorpresa en la caja. Así que vamos por el teléfono. Y vamos con el teléfono y a quitarle todos los plastiquitos, que es lo más gustoso de todo el teléfono. Quitamos la parte trasera, la delantera, donde, por cierto, puedes ver las características principales de este Note. Como se había rumoreado, cámara de 108 megapíxeles, luego tiene un sistema de 5 sensores, pantallas de 6,47 pulgadas, AMOLED y curvada, y luego una batería de 5.260 miliamperios. Casi nada. Quitamos. Y bueno, lo que más llama la atención, desde luego, pues es su pentacámara, que la han llamado. Cuenta con sensor de 108 megapíxeles, luego teleobjetivo de 12 megapíxeles, otro teleobjetivo de 5 megapíxeles, luego un sensor macro de 2 megapíxeles, y por último, un sensor ultra gran angular de 20 megapíxeles. Ahí es nada. Aquí, flash. Y la verdad que, bueno, a pesar de todos los sensores que tenemos en la parte trasera, el diseño es bonito. Llama bastante la atención, es obvio y es inevitable, pero bueno, la verdad que el acabado es muy bonito, se siente muy bien en la mano y muy, muy premium. Además, la pantalla con los bordes, que bueno, es algo que gusta a algunos y mientras que a otros no les convence en absoluto, pero bueno, en este Mi Note 10, pues tenemos los bordes así. Y nada, pues ya con MiUI 11, por cierto, ya solo queda configurarlo y empezar a probar este Mi Note 10, del que tendrás su análisis completo en vídeo, por supuesto, dentro de aproximadamente una semanita. Hasta entonces, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!